¡Marcano Hancho! ¡Héctor Marcano! Hola amigos, bienvenidos a Héctor Marcano TV. Hoy tengo otro programa especial. Recuérdate de suscribirte a mi canal para que recibas las notificaciones cada vez que hagamos un programa nuevo. Hoy tengo un invitado de lujo. El tema no es el tema de lo cotidiano. Este es un tema, yo voy a decir que serio, profundo. Es un tema que pocas veces se puede discutir porque pocas veces tenemos la oportunidad que nos da History Channel para ver esto. Voy a hablarles de Cristo. Y ustedes van a pensar que yo voy a hacer una conversión. Yo soy cristiano, creo en Dios sobre todas las cosas. Así que yo no tengo que estar haciendo profesión de fe constantemente porque usted es cristiano. No lo niego. Lo acepto, lo reconozco. Y siempre me ha interesado saber un poco de la historia del Cristo Hombre. Y el Cristo Hombre, pues yo soy fanático de ese Cristo Hombre que posteriormente emerge a la divinidad y al Estérico. Pero ¿cómo era él? Las historias de la cine nos presentan a un Jim Caviezel. Vamos a ver a Jim Caviezel en su personaje que yo pienso que es de los más emblemáticos. Esta película de Gibson fue una película que era tan cruenta como la vida misma de Cristo cuando fue crucificado. Y entonces hoy tengo un invitado de lujo que va a discutir. Este fue profesor mío, es psicólogo, psicólogo védico. Inclusive me cambió el signo zodiacal. Y les voy a contar una serie de historias antes de que él entre en el manejo de si este puede ser el Cristo que les voy a mostrar en breve que lo creó la inteligencia artificial. Tengo el psicólogo védico, mi amigo y mi hermano de muchos años, José García. José, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Qué bueno regresar a los micrófonos. Sí, sí, señor. Nosotros por muchos años hemos trabajado juntos y este reencuentro me trae mucha alegría de verdad. A mí también me da una... Hace algunos días estaba hablando con un amigo y yo le decía que me estaba contando problemas y yo le decía ¿sabes qué? Qué bueno. Y me dijo ¿cómo qué? Qué bueno. Que eso solamente le pasa a los vivos y nosotros tenemos el privilegio que le fue negado a otros. Yo tengo amistades que desaparecieron a los cuarenta y pico de años y lucían fuertes, lucían bien por accidentes automovilísticos, por un sinnúmero de cosas. Así que verte me da mucho regocijo, verte bien, saludable, salud, y hemos hablado varias veces, pero esta es una experiencia que me parece que basado en tu conocimiento, esta ha sido la única persona que yo le he visto escribir sánscrito, es que se llama el idioma, ¿verdad? Sí, sánscrito, ajá. Yo no sabía que ni eso se podía escribir aparte de los que vivieron el tiempo de Cristo y que lo pudiera manejar con tanta fluidez como este señor. Este hombre que está aquí debe tener un IQ de 150 porque una persona que es políglota hablando lenguas ya básicamente en desuso me parece que es una cosa excepcional. Esta medalla que yo tengo aquí, ¿tú te acuerdas de esta medalla? Claro, la estaba viendo ahora, claro, claro. Esa medalla me la diseñó él para que un joyero pusiera específicamente, esto tiene que tener mucho más de 12 años aproximadamente. Sí, sí, sí. ¿Qué significa esto, el OM? Sí, sí, el OM es la forma en que se representa lo supremo, ¿verdad? Lo supremo. Que pudiéramos llamarle lo sin nombre o lo que es indefinible, ¿verdad? Lo que es indivisible, ¿verdad? Así es que se representa con ese emblema y con ese sonido que es el famoso OM, ¿verdad? Que es el famoso OM y precisamente el OM en las distintas escuelas filosóficas de la India precisamente se utiliza para representar la divinidad y dice uno de los filósofos copiladores de la filosofía del yoga que se llama Patanjali dice que el OM, el sonido del OM es la fuerza que es capaz de disolver los obstáculos, sobre todo nuestros obstáculos mentales que son los que nos nos impiden que nosotros podamos tener un mayor nivel de lucidez desde el punto de vista espiritual, ¿verdad? En el caso específicamente de los que creemos estos son símbolos y yo creo que uno puede lograr lo mismo sin los símbolos en la medida que uno va evolucionando pero nos ayudan a fortalecer un poco en mi caso aunque no lo creas me ayuda a reconocer una amistad tuya y mía que tiene cuatro décadas o por lo menos cinco décadas y donde siempre ha habido una integridad de un beneficio mutuo de que cada cual quiere lo mejor para el otro y en el momento que yo transicionaba esto fue mi conexión con el Puerto Rico que yo amo y que quise siempre y eso me lo diste tú entonces y para que sepas que lo guardo por eso te lo quise mostrar tú ni lo sabías este señor que está aquí sería septiembre del 2012 sí, septiembre del 2012 aproximadamente yo le invito a un programa y una vez que terminamos el programa le digo que tengo una invitación a ir a vivir a Orlando para ser consultor de la empresa y que es esta empresa y yo le digo pero tú sabes que yo mudarme no está en mis planes entonces él obviamente sabe mi fecha de nacimiento coge un legal pad amarillo no sé si te acuerdas me hace unas anotaciones y él me dice con lo que yo veo aquí me parece que el movimiento es lógico es natural y es orgánico pero aquí viene la parte más específica me dice te vas vas a tener una mujer linda yo digo problemas a la vista porque porque yo he andado siempre con un grado de deficiencia de carácter y él me dice veo una mujer linda que va a ser la que va a ayudarte a expandir dramáticamente tu contribución en los Estados Unidos y te va a ir bien yo la escuché en septiembre no acepté venir a Orlando hasta posiblemente principios de diciembre cuando me encontré con la persona y ustedes no van a creer que me sucedió la persona se llamaba o se llama está viva Linda Bird y entonces yo en ese momento no conecté no connecting the dots yo años más tarde porque se me había olvidado eso años más tarde buscando papeles en mi casa veo el legal pad y yo digo esto fue lo que escribió José la linda era aquella linda Bird que no necesariamente estaba hablando de lindura un tacto de belleza de belleza que era era que se llamaba Linda Bird así que yo he aprendido a respetar los criterios de la astrología védica él yo soy signo Scorpio él me lo cambió a Libra sin abogado ni nada no tuve que hablar con Gandhi pero no tú eres porque porque yo soy en tu filosofía védica yo soy Libra y no Scorpio lo que pasa es que me gusta Scorpio si puedo buscar un buen abogado médico porque me gusta Scorpio si si bueno este lo que pasa es que recordarás y muchas personas pues como se durmieron en las clases de geografía pues se olvidaron verdad de que la tierra está inclinada a 23 grados y medio la inclinación de la tierra a 23 grados y medio crea un movimiento como si fuera un trompo perdiendo velocidad y eso ha ido desincronizando los puntos equinoxiales verdad el punto donde el ecuador celeste se encuentra con la eclíptica que es el paso del sol verdad así es que eso se va moviendo debido a ese bamboleo de la tierra a razón de 50 segundos por arco 50 55 segundos por de arco por año así es que eso ha ido desincronizando el ingreso del sol en las distintas constelaciones para que una persona sea escorpión ahora tiene que nacer después del 15 de noviembre para que el sol entre a la constelación del escorpión y yo nací el 3 de noviembre o sea que no cualifico ni para pool ni para banca así es que usted libra como yo por eso es que tenemos esta relación a ver simbiótica exacto porque yo nací el 19 de octubre así es que esa es la esa es la razón y entonces hay algunas personas verdad sobre todas las personas que nacieron entre el 13 y el y el 15 verdad que todavía todavía son el mismo signo tanto en oriente como occidente verdad así es que este así es que esa es la razón por la cual muchas personas dicen pues es que tú me cambias el signo no yo no he cambiado el signo o sea lo que pasa es que hay dos zodíacos el zodíaco que utilizan los astrólogos en occidente que se llama el zodíaco tropical que está basado en otro principio que es la magnetosfera de la tierra y el zodíaco que nosotros usamos que son las estrellas propiamente dicho verdad por ejemplo las constelaciones exacto las constelaciones por ejemplo el eclipse del día 8 de abril que los astrólogos occidentales dicen que ocurrió en aries los astrónomos dijeron que ocurrió en la constelación de Pisces en la anterior ves porque el sol se encontraba en la constelación de Pisces cuando ocurrió el eclipse total verdad que ha sido una cosa este se encontraba en la constelación de Pisces porque ahora los eclipses van a caer en el eje Pisces-Virgo antes estaban cayendo en el eje Libra-Aries Libra-Aries verdad ahora así es la cosa así es que la razón por la cual la astrología védica es más apegada a la ciencia es más apegada a la astronomía que la astrología tropical o occidental bueno así las cosas yo quiero yo quiero invitar a José cuando esté en Puerto Rico próximamente me gustaría hacer un programa de los de antes que tenían que tenían carácter hacer unas cuantas predicciones con todos estos movimientos que está habiendo de la tierra fuegos por donde quiera se habla de de la crisis ambiental me gustaría discutir unos temas seriamente principalmente pensando en Puerto Rico Héctor Héctor quiero quiero comentarte algo nosotros en la astrología védica calculamos el comienzo del año verdad lunar y precisamente el 8 de abril comenzó el nuevo año lunar de un ciclo de 60 años es un ciclo de 60 años y este año es el año número 38 cada año tiene su nombre y este año se llama CRODI que significa el cruel y tiene película tiene nombre de película de misterio exacto así es que cuando CRODI 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 significa el que es cruel así es que esto genera un elemento un aumento de más crueldad de lo que nosotros estamos viendo en este momento en el mundo verdad ver las redes sociales vemos la conducta de la gente hay un ánimo hay un ánimo prevenido de querer causar molestia irritación bullying es como un como un como un deseo de sobresalir pisando a otras personas que realmente si lo vemos por ejemplo en el político Donald J Trump vemos que eso es un poco lo que le ha ganado un acervo inmenso en un sector que era una inmensa mayoría silente la mayoría silente blanca que se quedaba verdad no participativa y que ahora están en prominencia vamos al tema de hoy porque yo espero profundizar un poco más cuando estemos juntos creo que podemos sacar muchas más cosas te voy a mostrar esta inteligencia artificial que la produjo History Channel no es nueva pero a mí siempre yo siempre he admirado el paso de Cristo por la tierra me gustaría ir a Jerusalén y hacer esa ruta y te voy a mostrar lo que la inteligencia artificial produjo como como sería Cristo el que estuvo para ese tiempo míralo aquí mira su mirada su movimiento de ojos su color de piel escobrizo piel oliva el pelo es ondulado a mí a mí me causa conmoción saber que que eso pudiera ser realidad cuando vemos el Cristo de la película de pasión y muerte Jim K. Biesel que este hombre tuvo una conversión este hombre habla arameo y se convirtió él dice que de esa película se convirtió al cristianismo ahora vamos a ver a Jonathan Romy que es el nuevo que hace la película The Chosen la serie The Chosen que yo la he visto y la realidad es que me llegó profundamente la serie pero más que la serie la vida como le cambió al actor mira ver Jonathan Romy con la la inteligencia artificial vamos a compararlo con nuestro productor ahí lo tienen se me parece bastante lo único que Jonathan Romy es blanco y este tiene la piel cobrisa según tú y yo no conozco a nadie en Puerto Rico ni en los Estados Unidos que tenga más historia más ciencia detrás de todos estos elementos que el común de nosotros no puede entender para la época el Cristo que nos presenta la inteligencia artificial pudo haber tenido esa piel cobrisa el pelo ondulado y esas características según tu mejor entendimiento José García mira Héctor vamos a yo siempre he considerado verdad que tú eres una persona brillante y mi actitud hace mucho tiempo dejó de ser religiosa verdad mi acercamiento ante cualquiera de estos temas es filosófica científica lo acepto como bueno y entonces ahora bien yo hace muchos años aprendí que la mitad de tu biblioteca debe decir que sí y la mitad de tu biblioteca debe decir que no como buen científico o sea mientras estamos haciendo un ejercicio verdad mientras se está haciendo un ejercicio de tomar los cuatro evangelios como la vida de y darlo por bueno como que esa esa fue la vida de Jesús ese fue el mensaje de Jesús y utilizar los criterios de que él fue judío de que fue de las razas semíticas de que nació en una zona específicamente se gana Galilea y ahí se tomaron unos huesos y se tomaron unas características semíticas y se armó y se armó eso ahora el punto dialéctico es y si no existió y si hay grandes cuestionamientos sobre ese Jesús histórico y ahora vamos a ver la síntesis verdad así que aquí tenemos Jesús existió en la forma en que lo dicen los cuatro evangelios Jesús no existió y el punto medio es hubo un personaje histórico pero su historia su imagen y su mensaje fue fabricado y alterado por los primeros padres de la iglesia nadie puede decir a ciencia cierta como yo te dije y como yo te escribí esta tarde desde los 16 años y yo voy a cumplir 69 ahora como tú este yo llevo desde los 16 años estudiando por un interés personal yo estudié en colegio católico y todo por interés en la figura de Jesús histórico pero qué pasa que en un momento dado yo comencé a leer a los críticos históricos y el ejercicio es interesantísimo porque hay una serie de autores que son expertos en el estudio de figuras históricas y cómo las figuras históricas son deformadas y esto es lo que ha ocurrido precisamente en el caso de la figura o de la apariencia de Jesús el proceso de transformación y las distintas teorías que existen sobre la apariencia el color de la piel el color de ojos si tenía el pelo largo si no tenía el cabello largo si usaba barba si no usaba barba eso es una polémica que todavía como yo te dije igual que el tema del santo del santo sudario no se ha resuelto todavía porque cuando uno hace una revisión de la literatura ¿verdad? obviamente hay un sesgo hacia el lado semítico hacia la apariencia semítica pero lo que pasa es que en un momento dado en un momento dado se cuestiona quiénes eran las personas que vivían en la Galilea de dónde vinieron esos grupos étnicos que vivían en la Galilea cuál era la apariencia de esos personajes que vivían en la Galilea por ejemplo en el caso del cabello y en el caso de la barba si es cierto que Jesús era o pertenecía a la secta de los nazareos o nazarenos no porque nació en Nazaret ¿verdad? como muchas personas quieren quieren decir ¿verdad? sino porque perteneció como Juan el Bautista y como se decía que Pablo había pertenecido a esa secta no les estaba permitido cortarse el cabello y tampoco les estaba permitido cortarse la barba como pasa en el caso de los Sikhs de la India ¿verdad? así es que que él tenga el cabello que haya tenido el cabello largo o el cabello corto o sin barba o una barba corta depende del factor si se puede corroborar que él perteneció a la secta de los nazarenos o a los nazareos ahora habrán sacado el tema de los nazaritas y todos ellos tenían las mismas características porque incluso una de las cosas es que ellos no reconocían ciertos libros del antiguo testamento otros libros los reconocían e incluso los nazarenos una de las cosas que hacían era que rechazaban todos los sacrificios cruentos que se practicaban en el judaísmo así es que yo sería interesante mi querido hermano que se hiciera una revisión de literatura sobre este tema y voy a recomendar tres obras la primera es de un de un doctor en historia experto en historia romana que se llama Richard Cattier y que escribió un libro que se llama About the Historicity of Christ y ese hombre ha hecho un estudio Héctor meticuloso sobre las tres teorías históricas míticas ¿verdad? la histórica míticas y la sobrenatural y como él ha ido poco a poco utilizando las escrituras ¿verdad? como ha ido poco a poco haciendo un análisis como si fuera un personaje histórico como hubiera estudiado a Napoleón como hubiera estudiado a cualquiera de los reyes de la antigüedad como ha hecho un estudio histórico como se debe hacer por ejemplo ahí tú tienes ciertos personajes de la historia que han sido han sido adornados y tú tienes para tu poder verlo tú tienes que quitar esos adornos el otro el otro libro que él escribió que fue anterior a Historicity ¿verdad? se llama Proving History donde él te enseña la metodología de cómo se estudia un personaje histórico de cómo es que tú vistes ese personaje histórico con todas las adiciones porque no podemos olvidar mi querido hermano que en los primeros dos y tres siglos de la iglesia los padres de la iglesia fueron creando y montando lo que hoy nosotros conocemos como Jesús el Cristo y descartando una serie de evangelios apócrifos y descartando los evangelios gnósticos y haciendo un filtrado y tomando de los filósofos griegos por ejemplo todo el concepto de la Trinidad todo el salió de los conceptos de los tres logos platónicos y neoplatónicos ¿verdad? y hay otro hay otro estudioso importantísimo doctor en teología que se llama el doctor Héctor Ábalos que ese es otro que ha hecho una investigación importantísima sobre la documentación relacionada a la resurrección de Jesús entonces cuando nosotros vemos todos estos documentales cuando nosotros estudiamos todos estos y leemos todos estos artículos ¿verdad? que salen yo siempre recomiendo y a mis estudiantes que lean lo opuesto para que puedan tener un juicio ¿verdad? para que puedan tener un buen juicio de lo que ha ocurrido yo no soy cristiano pero yo creo en la existencia histórica de Jesús otra vez yo no soy cristiano ni practico ninguna religión pero yo creo en la existencia histórica de Jesús solamente para para fines prácticos de el que me sigue si tú no eres cristiano y esta noche la muerte te toca a tu puerta tú vas a implorar porque tú esperas la vida eterna tú vas a decir bueno esto se acabó aquí no implorarías para que te quiten el dolor de un fuerte ¿cuál sería tu forma de racionalizar la muerte o qué hay más allá de la muerte? yo he visto gente que hemos estado en un avión y de pronto caen las bolsas estas de oxígeno y todo el mundo comienza a orar en el caso tuyo que dices con toda la convicción y yo con todo el respeto que no eres cristiano entonces ¿en qué tú crees? mira déjame déjame lo que pasa es que es que por eso es que a mí me gusta trabajar contigo Héctor Marcano me asusté yo digo Dios mío cuídalo protégelo no 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 porque lo que no no habla de esta noche lo que pasa es lo siguiente es que si una cosa yo aprecio son tus preguntas inteligentes ¿ves? es una pregunta que no no que todo el mundo se lo haría no no mira uno de los grandes uno de los grandes orientalistas del siglo XX se llamó Alan Watts y él en un libro que se llama eh eh la la psicología de la incertidumbre él planteó que nosotros hemos creado una serie de construcciones mentales para que nos den paz y tranquilidad construcciones mentales que ni tan siquiera son verificables o sea pero eso es bueno o es malo que bueno lo que pasa es lo que pasa es lo siguiente mira hace mucho tiempo en un en un retiro católico eh un sacerdote preguntó nos preguntó yo estaba ¿verdad? nos preguntó que si se supiera que un misil nuclear va a caer donde nosotros estamos en los próximos 15 minutos ¿qué haríamos? unos dijeron pues yo llamaría a mis hijos yo llamaría a mi esposa yo me abrazaría esto yo me abrazaría a lo otro cuando me preguntó a mí yo dije nada yo no haría nada porque el que no quiera morir que no nazca porque este es un proceso tan natural como el nacer o sea el problema que nosotros tenemos de la muerte es la identificación con este cuerpo nuestro concepto de la existencia depende de la identificación que nosotros tenemos con este cuerpo yo no soy este cuerpo tú no eres ese cuerpo así es que el problema que nosotros tenemos es que nuestra definición de existencia se basa fundamentalmente en la identificación que yo tengo de que José García es este vehículo o que Héctor Marcano es ese vehículo no porque entonces tú no crees tú no crees en el alma o sea si tú me dices que tú le tienes miedo a la muerte o que tú tienes que rezar porque tú le tienes miedo a la muerte entonces nadie cree en la otra vida que esa es la gran contradicción de las personas que dicen que son cristianos o sea si yo creo en la otra vida de qué me asusto porque significa que esto es una transición el proceso de la muerte es una transición mira yo he estado yo he estado a punto de morir tres veces tres veces y qué y qué o sea tú entiendes que somos un alma teniendo experiencias terrenales sería más o menos tu descripción exactamente o sea debido a que mi mi plataforma de sistemas de creencias está basada en la filosofía oriental yo creo que nosotros no somos solamente un cuerpo físico que es lo que se supone que cree el practicante del cristianismo porque el practicante del cristianismo cree en un cuerpo en un alma y un espíritu entonces nosotros para que tengas una idea aún creyendo que somos esa trinidad ¿verdad? que viene incluso del platonismo ¿verdad? vamos y lloramos en las tumbas creyendo que ahí está tu mamá que ahí está tu papá que ahí está tu hermano y entonces es más creyendo nosotros que Dios tiene un plan perfecto en el universo rezamos para que lo cambie entonces no es perfecto porque si yo le tengo que estar rezando a Dios para que para que no se haga la voluntad sino la mía entonces el plan de Dios me es perfecto si y no me ha funcionado porque estuve rezando para que me ganara el Powerball y no no funcionó no funcionó y lo digo a broma lo digo a broma porque lo único que yo no me atrevo a pedirle con mi convicción cada cual en lo suyo es dinero yo solamente pido sabiduría para poder entender cosas como las que me planteas de una persona que basado en sus estudios su preparación tengo que escucharlo una vez aprendí de Juan Pablo II que dijo todas las religiones son buenas ninguna es mala todas están conduciendo a una creencia que existe un maya en el caso tuyo tú entiendes tú no crees ni en Luma no ni en Luma exacto pero en Luma hay un montón de gente o sea si de esto depende la salvación significa ni de esto depende la salvación Puerto Rico es tundido quiero que sepa o sea pero significa que cuando cuando te desconecten que te fuiste de este plano a donde tú vas a parar vas a estar deambulando tú tienes hay un harén con 12 mil vergenes esperándote donde tú te ubicas tú piensas que vas a reencarnar cuál es tu o sea debido a mi formación dentro de la filosofía védica verdad pues yo creo obviamente la reencarnación verdad porque no creer la reencarnación es poner a ese dios en lo que la gente cree en serios problemas porque me va a tener que explicar mírame a la cara me va a tener que explicar la franja de Gaza sabes si bueno ese y montones de cosas y me va a tener que explicar a Hiroshima y a Nagasaki y me va a tener que explicar va cerquita me tiene que explicar a Haití exacto me tiene que explicar me tiene que explicar el 9-11 de acuerdo me tiene que explicar los niños que salen en la televisión a cada rato padeciendo de cáncer tú sabes me va a tener que explicar muchas cosas verdad si no es a través de este tema entonces regresando al tema de la apariencia de Jesús mira vuelvo y te repito nadie puede decir de hecho yo he estado haciendo una revisión de la literatura incluso de cómo fueron cómo fueron moviendo a Jesús de de o sea cómo lo fueron manifestando a través de convertirlo en un blanco verdad y cómo luego en alguna secta lo convertieron en un negro mira hace hace años yo estaba en Jerusalén precisamente y caminando caminando por las calles de Jerusalén me encontré un sacerdote armenio y el sacerdote armenio me invitó a su templo y curiosamente las imágenes de Cristo y de Dios y todo el mundo eran negras quién lo ha visto quién lo vio incluso si yo te leo a ti las descripciones que hacen los padres de la iglesia las descripciones que hacen de los padres de la iglesia de cómo era Jesús el Cristo tú me vas a decir a mí no sigas porque desde los primeros padres de la iglesia decían que Jesús era feísimo uno uno decía uno decía que era calvo ¿qué te parece? no, no me jodió el mental el mental picture no puedo yo tengo que de aquí ir a un exorcismo porque el mental esta es mucha mucha información y yo sé que cada vez que me expongo a una persona de tu entendimiento me expongo libre y voluntariamente a yo decir quiero crecer quiero crecer sin miedo y quiero quiero darme el libro quiero darme la oportunidad en el libre albedrío de yo poder discutir este tema sin que yo tenga un sentido de culpa porque yo quiero entender mira Héctor Héctor te voy a contar algo durante 10 años de mi vida yo fui profesor de cábala de la universidad Rosa Cruz explica para los amigos que no saben que es cábala bueno pues la cábala es precisamente la filosofía mística verdad de la tradición de la tradición judaica que realmente no es judaica sino la que fue traída de caldea y fue vestida con ropa con ropaje con ropaje de la religión judaica verdad pero básicamente es un sistema cosmológico que explica la creación del universo y al mismo tiempo estudia la formación del ser humano el desarrollo del ser humano y el retorno del ser humano al origen verdad ahora bien pero basado o sea obviamente la cábala que estudiamos ahora mismo pues tiene un sabor desde el punto de vista judaico verdad y hay distintas tradiciones y se dice que antes de la destrucción del segundo templo o alrededor de la destrucción del segundo templo en el año 70 esta tradición que se enseñaba oralmente fue copilada por un rabino que se llamó Shimon Berjojai verdad y que eventualmente con la diáspora verdad este conocimiento se movía hacia Europa y distintos rabinos y maestros cabalistas les fueron añadiendo les fueron sumando revisando los libros y luego se fue recopilando hay un gran texto que se llama el Sohar el libro de la luz o el libro luminoso ahora bien pero durante 10 años yo enseñé filosofía y trabajaba curiosamente en unión a las sinagogas de distintos lugares de América Latina por ejemplo en unión o en coordinación con la sinagoga de Caracas en Venezuela de San Bernardino y yo hacía debido a que son yo planteaba este conocimiento como si fuéramos filósofos verdad este yo le decía yo le ponía a cada uno de mis estudiantes el nombre de un rabino verdad y le decía bueno ante el concilio de rabinos yo voy yo voy a plantear un problema filosófico y yo necesito que ustedes puedan debatir conmigo sobre este tema yo digo lo siguiente Dios no existe pruebenme lo contrario Héctor el pánico el pánico de simplemente tú darte la oportunidad de analizar cuestionar un sistema de creencias yo tuve personas que salieron corriendo del salón de clases se jalaban el pelo gritaban dentro del salón de clases decían y ahora quien yo le voy a rezar y yo lo que quería era que se hiciera un análisis para demostrar que la visión que nosotros tenemos de Dios es una fabricación antropomórfica es una proyección de nuestro propio de nuestra propia humanidad aquello que es más allá y más trascendente que nuestra humanidad entonces el mero hecho de tú cuestionar esto le da miedo y lo que tú acabas de decir tiene un valor importantísimo de que sentarte a hablar pues requiere la capacidad de sentirte libre y poder hacer un análisis y yo te invito a ti como cristiano a que te sientes a estudiar estos textos para que tú tengas una visión balanceada no sesgada por las religiones institucionales ni dogmáticas porque hay muchos cuestionamientos de hecho en un debate que Héctor Ábalos tuvo sobre el tema de la resurrección yo estoy hablando de un tipo que habla griego antiguo y que a ley de los papiros y que en un momento dado en un debate hizo quedar mal a uno de estos grandes doctores teólogos del sistema de la religión protestante porque este muchacho Héctor Ábalos tiene un doctorado en teología pero él estudió él hizo un doctorado en teología porque él es ateo e hizo un doctorado en teología para poder discutir y debatir con los doctores en teología del sistema cristiano y eso tiene valor entonces eso es lo que nos permitiría nosotros hacer un equilibrio y un balance a mí realmente no me importa cómo Jesús se veía yo sé yo sé que él existió y yo sé que fue uno de los grandes uno de los grandes mensajeros para los nazarenos de la cual Juan Bautista era uno de los maestros Jesús no era un mesías Jesús era un profeta y los gnósticos decían que una cosa fue Jesús y otra cosa era el Cristo y que el Cristo descendió sobre Jesús en el momento del bautismo de Juan y abandona su cuerpo en el momento de la cruz ¿verdad? cuando Jesús dice Dios mío Dios mío o sea perdón en tus manos encomiendo mi espíritu ¿verdad? ahora bien esos son los análisis importantes que nosotros tenemos que hacer y entender que nadie ni History Channel ni nadie puede decir él era así él era así porque esto está esto está sesgado esta investigación está sesgada porque se está partiendo de una premisa mira te voy a decir algo más hay un libro tomado de los de los relatos del Sanedrín de los relatos del Sanedrín hay un libro que se llama se llama Sefer Tordol Yeshu tú sabes lo que dice ese texto que Jesús realmente lo primero que tengo que averiguar es que dice ese título porque tú estás pensando que yo estoy en la clase tuya avanzada mira entonces qué ocurre qué ocurre que este texto para empezar lo que dice y lo voy a decir aquí porque estamos entre adultos ¿verdad? dice que Jesús fue hijo no fue hijo de José que claro nosotros desde el punto de vista cristiano pues la gente entiende que esto fue un proceso de los católicos ¿verdad? de la divinidad claro pero no dice que fue una violación que María fue violada por un soldado romano sabes de nombre pandira y que él era hijo de un soldado romano esa es una de las teorías por eso es que te estoy diciendo o sea cuando uno hace un trabajo sobre investigación histórica uno tiene que ir sobre cada uno de esos puntos para uno poder hacer un balance porque a ti te vendieron un personaje un personaje que fue creado cuando mira otro de los textos que te voy a recomendar se llama la corrupción del cristianismo y en ese texto de corrupción de of the christian faith en ese texto te lleva a través de todo lo que se discutió en los primeros concilios cómo se fue armando la imagen de Jesús cómo se fue creando el concepto de la trinidad tomado precisamente de los de los filósofos neoplatónicos y platónicos que convivían con los primeros padres de la iglesia en Alejandría entonces tenemos una visión equilibrada bueno yo te prometo primero que me has dado hasta entre medio de los de los ojos y la información que has provisto es de alto calibre porque me va a obligar a yo hacer una introspección seria desapasionada con la invitación de poder tener una próxima discusión en persona y yo poder tener una respuesta de las inquietudes que tú me has lanzado yo puedo entender que tus cuestionamientos son productos de muchos años de lectura y al igual que el personaje histórico de Cristo donde gente ponen en duda su existencia o que hubo otros cristos en otras etnias mucho antes de Cristo de la era de Cristo no hay duda de que los documentos históricos después de más de 2000 años un sinnúmero de generaciones seguían hablando de Cristo al igual que cuando tú hablas de Aristóteles hablas de de Sócrates habla de cualquier emperador romano hay un documento histórico que fue pasado de generación en generación y yo creo que este tema va a ser de una discusión inmensa yo estoy invitando a mis amigos que son católicos cristianos a que analizamos desapasionadamente lo que José García nos invita a reflexionar y no lo tomen para trofeo no lo tomen si esto afianza su fe en lo que ustedes entienden gloria a Dios si esto los pone a ustedes a buscar más información y de aquí yo saco lo siguiente la invitación que tú me haces es a que no tenga miedo eso es correcto exactamente pero fíjate Héctor déjame ahora que tú estás diciendo esto es muy importante a lo largo de mi camino yo me he encontrado que la mayoría de las personas que profesan distintas religiones no estoy hablando solamente cristiano sino o sea sino distintas distintas religiones conocen muy poco de su de su historia y su desarrollo histórico de acuerdo estoy de acuerdo en segundo lugar no han hecho un estudio crítico sobre el desarrollo histórico ponte el caso del Islam en el Islam está prohibido hacer cualquier tipo de estudio crítico o cuestionamiento lo que dice en el Corán y se sabe que el Corán tuvo una serie de adiciones posteriores a la desaparición de Mahoma o de Mohammed como le quieran llamar ¿verdad? pero ellos les está prohibido o sea ¿por qué? ¿por qué? o sea ¿por qué está prohibido? ¿de qué es lo que se trata cuando se reúnen los obispos y cuando se reúnen los expertos en los concilios hacer estudios teológicos hacer cuestionamientos hacer revisiones sobre los textos? ¿por qué nosotros tenemos miedo a hacer un estudio crítico comparado de ver quiénes dicen que no existe quiénes dicen que existe cuál es la cuál es la evidencia y yo saco mis conclusiones eso no significa que yo no voy a tener fe yo no he dejado de creer en la existencia del Jesús histórico a mí me conmueve la vida de Jesús y te voy a decir lo que Swami Vivekananda uno de los grandes maestros el primero que vino a Occidente a traer la cultura védica dijo lo siguiente yo hubiera dado lo que fuera por lavar mi cabeza con la sangre de los pies de Jesús José García José y con mucha razón en la serie de programas que estamos haciendo de podcast a través de nuestro canal de YouTube yo pienso que vuelvo vuelvo y me de amigo porque el reto el reto intelectual es grande y yo pienso que los que somos cristianos tenemos no podemos estar con paños tibios yo prefiero un ateo caliente un ateo que me que me que me invite a discutir para yo sacar lo mejor de mí a un católico un cristiano un protestante tibio yo acepto el reto este realmente no tengo todos los elementos para contestarte tengo que sentarme hacer reflexión y poder contestarte yo pienso que me debe dar un rain check voy a hacer voy a hacer una declaración final porque es importante yo no soy ateo lo que pasa es que yo no creo en el dios personal que la mayoría de la gente cree y otras razones por las cuales yo no soy ateo es porque yo soy mazón y uno de los requisitos más importantes para ser mazón es que tú tienes que creer en un ser supremo bueno mi tío mi tío Héctor Hipólito Marcano era gran mazón sí señor fue el gobernador es eso lo que le llaman no no fue gran maestro entonces lo que pasa es que la gente dice no ustedes son ateos no nosotros si usted es ateo no puede ser mazón así que yo no soy ateo yo lo que no creo en el dios personal que se pinta por ahí pero recuerda la filosofía oriental es un sistema de conocimiento y análisis que es lo que hemos hecho tú y yo aquí yo me parece fascinante el programa no iba por esta línea era sencillamente que me diera si este era Cristo o no y de pronto hemos estado es que es inevitable cuando yo me junto con José podemos estar tres o cuatro horas filosofando eso es fascinante y cuando usted lo hace con respeto y sin miedo me parece que es algo que provoca el intelecto y el intelecto es muy importante yo trato de conectar mi intelecto con mi corazón y obviamente con respeto a las personas que pensamos distinto José García las personas que quieren seguirte en las redes donde te consiguen en mi página en mi página de Facebook José N. García José N. García en mi página oficial de Facebook y todos los jueves a las siete de la noche hora de Puerto Rico nosotros tenemos un Facebook un Facebook Live donde discutimos estos temas desde el punto de vista filosófico y hablamos de todo así es que los invitamos dos horas completas dos horas completas de programa todos los jueves te voy a invitar a que cuando esté en Puerto Rico la semana del 18 a ver si nos podemos reunir y hacer un programa con todas estas dimensiones me parece fascinante realmente me parece fascinante José te envío un cariño un abrazo este no te digo que Dios te bendiga ¿verdad? porque no no me lo puedes decir pero yo te lo voy a comer es que no sé cómo cómo despedirme no 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 me puedes no no me perdí me perdí ¿qué te digo? alá este no 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 saben que yo vacilo con él porque tengo la amistad y la hermandad de muchos años por eso me atrevo a hacer esas cosas José García te envío un abrazo a ti y a tu esposa espero saludarte en persona tan pronto como toquemos la isla bendita nuestra de Puerto Rico un abrazo creo que sí igual a ti gracias muchas gracias amigos a usted los invitamos que se suscriba a nuestro canal de Héctor Marcano TV aquí tiene la campanita para que usted haga notificaciones y esté disponible para cuando tengamos un nuevo programa y lo comparta con sus amistades a mí al término del cierre de este programa me parece que va a ser un programa que va a tener mucha polémica y saben que la polémica intelectual la polémica inteligente no es mala no es mala aprovechelo para discutir cosas inteligentes hasta una próxima ocasión y ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Esaú clara